Noticias Fusagasugá, contigo, con todo. Brindar apoyo a las mujeres cuyos hijos tienen problemas de aprendizajes es un propósito de la oficina de la mujer. Estamos procesando gracias al acompañamiento de una psicóloga, ya va a ser un acompañamiento psicológico, el tema que se va a tratar ahorita en vacaciones va a ser angustias maternas frente al bajo rendimiento escolar de sus hijos. Estamos invitando a todas estas madres, cabezas, familias, a todas estas mujeres que están muy preocupadas por el nivel académico de sus hijas a que se vinculen a nuestras charlas psicológicas que van a ser tres días para junio, el 25, 28 y 30, a las 2 y 30 de la tarde. Queremos que se vinculen aquí en la oficina de la mujer, queremos prestarles ese apoyo, esa mano amiga para que empiecen a trabajar todos estos problemas de aprendizaje de sus hijos. Noticias Fusagasugá, contigo, con todo.